La barca es mía 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 La patrona La patrona Nací sabiéndolo, ay, ay, ¿por qué yo nací sabiéndolo? Vaya usted, me pregunto, que yo le iré después, conviéndolo. Vaya usted, me pregunto, que yo le iré después, conviéndolo. Vaya usted, me pregunto, que yo le iré después, conviéndolo. Vaya usted, me pregunto, que yo le iré después, conviéndolo. Vaya usted, me pregunto, que yo le iré después. Vaya usted, me pregunto, que yo le iré después, conviéndolo. Vaya usted, me pregunto, que yo le iré después. Vaya usted, me pregunto. Vaya usted, me pregunto. Vaya usted, me pregunto. Vaya usted, me pregunto.